Los andalucistas no creemos que suceda con las actuaciones en los emperadores, en el barrio de San Ufrasio, lo mismo que ha sucedido en la corredera Capuchino. Y nos encontramos aquí, en el mismo lugar que el año pasado nosotros ya decíamos que queríamos apostar por esta zona. Los andalucistas creemos que este barrio es un barrio abandonado y nosotros el año pasado ya nos reuníamos con los vecinos y ya hacíamos una rueda de prensa en este punto donde manifestábamos nuestra apuesta por un barrio que está en pleno corazón de la ciudad. Pero ahora llegan elecciones y resulta que muchos partidos también están de acuerdo con el partido andalucista en que este barrio ha sido un barrio abandonado durante muchos años. Y bueno, todos se unen al carro y están de acuerdo con nosotros en que hay que arreglarlo. Nosotros nos alegramos de que esto sea así y de esta forma nos será mucho más fácil, desde luego, realizar nuestra propuesta a partir del mes de mayo cuando estemos en el ayuntamiento gobernando. Una cosa quería dejar clara. La Corredera Capuchino no ha sido solamente un desastre por la ejecución, que ya hemos visto cómo ha hecho tanto daño a los empresarios y a los comercios de esta zona, sino también por su definitiva solución, por cómo se encuentra ahora mismo la Corredera Capuchino. Si nos paseamos por allí, vemos cómo el funcionamiento que antes tenía ha desaparecido, se han empeñado en cambiar el funcionamiento de una corredera y de una vía que funcionaba perfectamente y vemos cómo esos macetones que han ocupado los sitios de los aparcamientos pues han hecho que ahora los aparcamientos más cercanos al centro de la ciudad no existan y por tanto toda la zona azul que queda en el resto de la Corredera Capuchino está vacía. Podéis pasearos, ahora mismo se ve perfectamente cómo no hay ni un 20% de coches aparcados en la zona azul que ha quedado en la Corredera Capuchino. El funcionamiento de la Corredera se ha destrozado y bueno, ya es difícil la marcha atrás. Por tanto, nosotros no queremos que esto suceda en el barrio de San Ofrasio y nuestro proceder va a ser el siguiente. Primero, hablar con los vecinos y saber cuáles son sus propuestas. Segundo, realizar un proyecto completo con memoria, planos, mediciones y presupuesto definitivo para que todo el mundo conozca qué es lo que se va a hacer. A continuación, haremos una exposición pública del proyecto completo durante 15 días. Habilitaremos un espacio con funcionarios, con trabajadores del ayuntamiento que puedan atender las alegaciones que puedan presentar los vecinos del barrio de San Ofrasio. Y una vez hecho todo esto, si se ve que no hay acuerdo o hay una mayoría que decida una solución, los andalucistas realizaremos unas votaciones para saber lo que hemos dicho, estas consultas ciudadanas que llevamos en nuestro programa electoral, pues los andalucistas los realizaremos para saber cuál es la postura mayoritaria en la ejecución del barrio de San Ofrasio. Por tanto, esta va a ser nuestra forma de proceder. Ya lo dijimos el año pasado, cuál es nuestra intención de actuar en este barrio, arreglar acerado, recuperar plazas traseras, aumento de aparcamiento, arreglar alcantarillado. Pero no solamente esto, creemos que tiene que haber una actuación completa de ayuda y de apoyo a las pymes, a los pequeños y medianos empresarios, a los comerciantes que están aquí en el barrio de San Ofrasio con rebaja de impuestos y con planes de empleo dirigidos a ellos para que puedan contratar con dinero que pondrá el ayuntamiento a disposición de estos planes de empleo. Por tanto, la apuesta del partido andalucista por este barrio, desde hace ya mucho tiempo, nosotros nos alegramos. Por tanto, que el resto de los partidos, ahora que llegan a elecciones, pues también lo hayan visto. E insisto, nos será mucho más fácil desarrollar cuál va a ser nuestro proyecto y nuestro trabajo a partir del mes de mayo, en el que trabajaremos con los vecinos de este barrio para llegar a la mejor solución posible. Y algo muy importante, algo muy importante. Los andalucistas explicaremos cuál será el palán de obra para las actuaciones en el barrio de San Ofrasio. Es decir, fases de obra y plazos de ejecución. De forma que cualquiera de los que están en este barrio o de cualquiera de los comercios sabrá en los meses donde se actuará en su zona. Lo conocerán de antemano. Y por tanto, no podrá suceder lo que ha sucedido en la corredera, que se empantanó completamente y hemos estado casi un año con la corredera y aún sigue sin finalizar. Muy importante este plan de obra, que es, por otra parte, obligado por la ley y que no se hizo en la corredera. Los andalucistas lo vamos a poner y lo pondremos públicamente para cada uno de los vecinos de este barrio y de los comerciantes que aquí están sepan perfectamente cuál será la fase de obra en la que se actuará en su zona de comercio y el periodo donde se hará.